El rival que tiene enfrente siempre tiene, es como más lindo ganarle al que está arriba y quizás siente menos presión y juega más liberado. Nosotros de nuestra parte sabemos que siendo líderes o no tenemos que jugar de la misma forma que lo hacemos siempre y sabiendo, como te dije, que todavía no hemos conseguido nada, entonces bueno, hay que tener los pies sobre la tierra y hacer lo que se hizo en estos últimos dos partidos que fue bueno. Es un compromiso del 100% de cada uno de los jugadores, donde cada uno hacía su trabajo y ha ayudado al compañero y eso hace que todo sea más fácil, cuando vos tengas la pelota tenés 3 o 4 opciones de pase y cuando tengas que defender tenés siempre 2 o 3 compañeros que te ayudan, entonces creo que el compromiso que es también algo que se entrena en la semana es muy importante para el día del partido. Y el partido con América va a ser lo mismo, va a ser obviamente muy difícil por más que estemos de local con nuestra gente El América sale a jugar en todas las canchas iguales porque tiene jugadores de nivel, porque es el América, entonces bueno, tenemos que salir a ganar como siempre. Sin duda que será uno de los partidos más atractivos de esta temporada, ¿no? Seguro, seguro. Creo que por la forma de jugar de los dos equipos, por ser los dos que digamos estar arriba en la tabla, entonces bueno, ojalá sea un buen partido y podamos quedarnos con los 3 puntos. A la afición siempre le tratamos de dar alegrías, en este campeonato todos los partidos locales hemos dado alegría, así que en ese sentido no nos sentimos en deuda para nada, simplemente hacemos nuestro trabajo y tratamos siempre de darle más. ¿Esperabas tú esta adaptación tan rápida en el equipo ya que te convirtieras en un referente de cuadro? La verdad que por experiencia de ir a otros países, no, siempre me costó cuando me fui a otros lados, me costó tanto adentro de la cancha como afuera, y la verdad que hoy en día estoy muy contento, tanto lo que me toca vivir aquí en León, en estar líderes, en estar jugando, a haber convertido, y afuera también, en la ciudad, una ciudad muy linda, donde me ha sorprendido y bueno, estoy muy contento. Gracias. 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 Gracias.